Y en otra de nuestras noticias de titulares, la máxima corte de la Organización de las Naciones Unidas rechazó una solicitud de Nicaragua para que tome medidas cautelares que impidan a Alemania seguir enviando armamento y otro tipo de ayuda militar a Israel. La Corte Internacional de Justicia aduce que las condiciones legales para emitir este tipo de orden no se han dado hasta el momento. Nicaragua había argumentado que armas alemanas están siendo utilizadas para cometer un genocidio en la franja de Gaza y afirma que continuará impulsando el caso. Los jueces tardaron solo 20 minutos en dictar sentencia a favor de Alemania por 15 votos a uno. El presidente de la Corte, el juez Nahuaf Salam, señaló que Alemania había cumplido su compromiso con la Convención sobre el Genocidio, utilizando todos los medios a su alcance para mejorar la situación en Gaza. El equipo jurídico alemán se mostró satisfecho. Nuestros argumentos prevalecieron. Como afirmó el tribunal, con una clara mayoría de 15 votos contra uno, no hay razones para adoptar medidas provisionales. El gobierno alemán siempre ha encaminado sus acciones en este conflicto a hacer justicia a los intereses legítimos de ambas partes, de la mejor forma posible en el marco del derecho internacional. El embajador nicaragüense en los Países Bajos mostró su decepción, pero afirmó que su país seguirá adelante con el caso. Lo importante a destacar es que la Corte solo indicó que con el material que dispone en estos momentos no podía dictar ninguna medida provisional. A principios de mes, Nicaragua demandó a Alemania por supuestamente facilitar un genocidio en Gaza, como uno de los mayores proveedores de equipamiento militar de Israel. Alemania ha rechazado reiteradamente las acusaciones. Sin embargo, el tribunal no accedió a la petición de Berlín de archivar el caso. Pese a todo, podrían pasar años antes de que se llegue a un veredicto final. Y nuestro analista político, Andreu Jerez Ríos, se encuentra en nuestro estudio parlamentario, donde ha dado seguimiento a esta decisión y sus efectos. ¿Qué tal, Andreu? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué argumentó la Corte Internacional de Justicia para rechazar las medidas cautelares contra Alemania? ¿Qué tal, Javier? Bueno, básicamente la decisión del tribunal de no aplicar esas medidas cautelares se fundamentan en dos argumentaciones principales. En primer lugar, los jueces dan crédito a las cifras de exportaciones de armas ofrecidas por Alemania. Las autoridades alemanas aseguran que, tras los atentados de Hamas del pasado 7 de octubre, apenas han exportado armamento letal a Israel. La primera y principal medida cautelar pedida por Nicaragua era precisamente que Alemania dejase de enviar armas a Israel para evitar que ese armamento se use en la franja de Gaza, donde Managua considera que se está cometiendo un genocidio. En segundo lugar, los jueces de la Corte Internacional apuntan que Alemania ha vuelto a financiar la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Recordemos que Berlí congeló esa ayuda después de que las autoridades de Israel acusasen a algunos de los trabajadores de esa agencia de haber participado en los atentados de Hamas. Después de que un informe de la ONU no pudiese encontrar indicios de esas acusaciones, Alemania retomó su colaboración con la agencia y esa era precisamente otra de las demandas incluidas en las medidas preliminares pedidas por Nicaragua ante la Haya. Sabemos que estos procesos son largos y complejos, Andreu. ¿Podemos asumir que la decisión de hoy pone ya fin a la demanda de Nicaragua ante la Corte de la Haya? No, no, de ninguna manera. El rechazo de las medidas cautelares contra Alemania no significa en ningún caso el fin del proceso iniciado el pasado 1 de marzo ante la Corte Internacional por la demanda de Nicaragua. De hecho, en su razonamiento legal, el tribunal rechaza que se dé un fin al proceso, como pide la defensa de Alemania, alegando que el tribunal no cuenta con esa potestad. Eso significa que el proceso continuará su curso y que Alemania tendrá que seguir defendiéndose de las acusaciones de Nicaragua, es decir, defendiéndose de que su apoyo político, militar y diplomático de Israel esté sirviendo de ayuda para la comisión de un genocidio y para la violación del derecho internacional humanitario. El proceso va a ser largo y complicado, podría durar incluso meses, incluso años, y su desenlace dependerá mucho de cómo avance la situación en Gaza. Sobre la situación humanitaria en Gaza, por cierto, la Corte Internacional de Justicia volvió a mostrarse hoy muy preocupada. Muchísimas gracias, Andrea Ujerez Ríos, por este análisis desde nuestro estudio parlamentario.